muy buenas chicos soy holz y nos encontramos en legión en el vídeo de hoy os vamos a mostrar cómo conseguir esta montura de rata vamos a ver dicha montura y cómo conseguirla vamos allá lo primero que tenéis que saber y es una pequeña mala noticia que no es una montura en sí no es un objeto que aprendamos y automáticamente la tengamos como montura al igual que el resto de monturas que solemos tener en el juego no si veis aquí arriba la banderita nos aparece un bufo vale de que tenemos puesta esta montura cómo se consigue bueno tendremos que venir a las cloacas de dalaran y hablar con riza y darle a me gustaría comprarte algo veis que ahora mismo a día de hoy solamente hay un objeto por valor de 950 ojos invidentes que es esta cajita esta caja al comprarla y utilizarla se pone en este cajón que estamos aquí que al darle evidentemente ya tenemos ese objeto porque tenemos la rata puesta nos da este objeto que tenemos aquí que invoca a la rata bueno hasta ahí bien como digo no podemos aprender esta montura directamente no podemos usarla en todos lados ya que solamente podremos utilizarla en las cloacas si subimos vamos a subir arriba porque subir abajo es complicado vamos a ver vais a ver que nos da un aviso ahí está de que una luz está dañando a nuestra nuestra montura y aparte nos marca un debuff que nos dice este vehículo ha salido de sus límites regresa al campo de batalla inmediatamente al pasar estos segundos debería de quitarnos la montura a día de hoy no lo hace porque está bugueado pero cuando salga legión si subimos a esta zona a la parte de normal de dar arán se tiene que quitar vamos a volver dentro porque he dicho antes que nos cuestan 950 chapas 950 ojos de invidente cómo se consigue estas 950 chapas bueno va a depender del bufo que tengamos puestos en las cloacas en este caso tenemos guardias de cloaca los guardias impiden a los jugadores atacarse unos a otros qué quiere decir esto que la zona no está puesta pvp y si no está puesta pvp tendremos varios rares como el mago enloquecido que está aquí y que se marca con estrellitas que nos dropean estas chapas estos ojos invidente de hecho ya habéis visto que yo tengo bastantes tengo aquí mil 348 repito si la zona no está pvp o sea que los guardias están atentos podremos conseguir estas chapas mediante rares pero qué pasa si la zona está pvp pues bueno pues vamos a cambiarlo ahora mismo aquí está ahí está los guardias se toman un descanso ya veis que todos suben echando leches porque la zona es totalmente pvp y vais a ver de repente que todos los rares van a desaparecer me sigue apareciendo en el mapa el mago enloquecido ya que está bugeado ahora mismo os ha quedado bugeado en la anterior fase pero bueno no debería de aparecer en lugar de aparecer rares aparecerán estos cofres por toda la zona los alijos de los bajos fondos que tendrán chapas dentro tendrán ojos de invidente vamos a ver aquí tenemos 40 ojos de invidente hay muchos cofres de distintos tamaños mirar acaba de salir justamente un cofre grande que es uno de los de los alijos que tenemos disponibles pero que no podemos abrir por lo que sea no sé por qué no estamos en combate o qué vamos a matar eso pero no en un principio no me deja bueno estos cofres tienen 100 chapas en su interior mira si me deja ahora el tesoro a ésta y lo tenemos mirar 100 ojos de invidente hay distintos tamaños los pequeñitos nos suelen dar 10 los que hemos cogido antes nos dan 40 y ese que es el más grande nos da 100 vale se consigue más o menos rápido sobre todo es más fácil de conseguir cuando están los tesoros ya que los rares tienen bastante vida y es más complicado que podamos conseguirlo a su vez hay una tercera forma que es una vez al día que es viniendo por aquí en el círculo de voluntades y bajando hacia esta zona que aquí fitzi nos dará una misión que tendremos que aceptar tomarnos una poción esa porción nos transformará en una criatura cuando nos transformamos en esa criatura lo fitzi nos convierte nos da 150 ojos de invidente pero eso es una vez al día por lo cual ahora mismo no podemos hacerlo porque ya lo hice hace poquito pero para que tengáis en cuenta que fitzi también nos da chapas aparte de los dos métodos más usuales que yo he dicho anteriormente recordar cuando es zona pvp tenemos las cajas y cuando es zona no pvp cuando están los guardias tenemos a los distintos rares para poder matarlos y conseguir nuestros ojos de invidente y así poder poner la caja de las ratas y conseguir nuestra monturita para las cloacas y bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya ayudado y que os haya gustado si es así recordad darle a me gusta suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades y recordar que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestra fansite oficial www.altertime.es nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chicos เช cris si es perfecto si es perfecto Gracias.